La torca del volante, y le daba poner la torca del volante, y de repente Ia por Colón, que era la única arteria que tenía que hacer, bueno, y de repente venían tocas, y después le sacaba el volante grande, y después le sacaba el volante, el forá, y tenía la dirección fija, y después le sacaba el volante con la destina, y miraba el volante pasar, que maneje cualquiera llena, y de repente no pescaba el volante, y lo sacaba ya la estalla. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Uno sobre otra! ¡Tran el asiento! ¡Tran el asiento! ¡Ya le decía! ¡Oye! ¡Oye a mis asientos! ¡Maneje a ustedes! ¡Es puro choco con el chico! Hasta que un día se descuidó y quedó metido. Y si no se agacha... Quedó parejito el auto así. La hizo mucho durante el día que... ¡Ah! ¡Terminó por cagar! ¡Avaluación doctora! ¡Mándamela por e-mail! ¡Papá! ¡Por Twitter! ¡Retornado! ¡Ale boca! ¡Ale boca! ¡Ya fui dentro y está día campeonato de radio! ¡Puede que hace mañana y nosotros empezamos a tomar unos copitos! ¡Llamate al Jano! ¡Uuuu! ¿Llegará aquí? ¡Ja ja ja ja! ¡Dame que no nos van a checar 50 lucas! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No tenemos dominados los ahorros! ¡Está dominado! ¿Cómo esta el retornado? ¡Ja ja ja! ¡Mango! ¡Mango! ¡No ha subido ni uno todavía! Subamos la hora. ¡Mango! ¡Piña! Pero si quiero ponerlo ahí, pero... ¿Cómo lo...? Si no se ve el computador, pues... Sí. ¡Mango! ¡Oh! Hoy se me ha olvidado otro... ¡Mango! ¡Ya, wey! ¡Piña! ¡Piña! ¡Oh, pollo! ¡Las conejitas! ¡Las conejitas! ¡Es todo para el YouTube! ¡Bum! ¡No! ¡Quiero ser! ¡Me las traías! ¿Ah? Ahora está... Un poquito más de color. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah!